El paso por la carretera de Los Chorros ha quedado bloqueado nuevamente por un derrumbe de piedras que ha cerrado en ambos carriles la arteria. El incidente ocurrió la madrugada de este viernes. La División de Tránsito Terrestre ha cerrado por seguridad todo tramo que comprende desde la salida de Santa Tecla hasta el desvío a Lourdes Colón. En este momento nos encontramos en la zona de derrumbe. Tenemos dos frentes de trabajo. Uno consiste en el desalojo de 80 metros cúbicos de roca que ha invadido la carretera y en el cual para eso estamos empleando cerca de 20 trabajadores con maquinaria adecuada para ese desalojo. También tenemos apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil tanto para el desalojo como para el flujo de personas y mantener el paso cerrado. También estamos con una evaluación técnica con expertos japoneses y expertos del Ministerio de Obras Públicas para encontrar la razón del por qué se dio. En este momento no hemos encontrado algún fenómeno. Si bien hay unos sismos que se han reportado, no los hemos podido enlazar de manera directa con esto. Según las autoridades, la carretera no será habilitada este viernes ya que se tiene que hacer la remoción de las piedras y una inspección posterior en el área de derrumbe. El cierre de la carretera ha provocado que varias personas tengan que caminar hacia sus lugares de destino. También ha provocado un fuerte tráfico en las diferentes vías alternas que conducen a San Salvador y viceversa. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrensagrafica.com. La Prensagrafica.com. La Prensagrafica.com.